Les diré lo que yo pienso con respecto al amor Es un juego donde pierde el mejor apostador Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Tantas cosas me han pasado Es por eso que yo soy Un poquito desconfiado Para dar el corazón Yo juraba que en la vida nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió una cita clandestina? Mucha gente jura amarse para toda la vida Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina ¡Piénsame! ¡Piénsame! Quiero estar contigo donde vayas amor mío siempre ¡Piénsame! Dime que me llevas muy adentro todo el tiempo que no estés aquí En tu corazón prendido va el recuerdo de tantas noches de amor ¡Quiereme! Quiero que nunca te olvides de los besos míos cada amanecer Es tanto el amor que por ti siento que los celos van creciendo en mí Y me muero de pensar que un día ya no quieras vivir junto a mí ¡Piénsame! ¡Como yo te pienso! ¡Como yo te quiero! ¡Quiereme! ¡Nadie como yo podrá quererte! ¡Yo te necesito! ¡Siempre me haces falta vida mía! ¡Cuando tú no estás me cojo triste! ¡Pero al ver que tú regresas yo recobro la alegría! Mi vida piénsame como yo siempre a ti te pienso Dime que nunca vas a cambiarme por otro amor Mi vida quiéreme como yo siempre te he querido Solo contigo pude encontrar la felicidad Piénsame Quiero estar contigo adonde vaya sabor mío siempre Piénsame Dime que me llevas muy adentro todo el tiempo que no estés aquí En tu corazón prendido va el recuerdo de tantas noches de amor Quiereme Quiero que nunca te olvides de los besos míos que al amanecer Es tanto el amor que por ti siento que los celos van creciendo en mí Y me muero de pensar que un día ya no quieras vivir junto a mí Piénsame 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 Como yo te pienso Como yo te quiero Quiereme Nadie como yo podrá quererte Yo te necesito siempre me haces falta vida mía Cuando tú no estás me cojo triste Pero al ver que tú regresas yo recobro la alegría Mi vida Mi vida piénsame Mi vida piénsame Como yo siempre te pienso Dime que nunca vas a cambiarme por otro amor Mi vida quiereme Como yo siempre te he querido Solo contigo pude encontrar la felicidad Solo contigo pude encontrar la felicidad